Todos creemos que los héroes son los únicos que vuelan, hasta que nos damos cuenta que dentro de nosotros también hay uno. Yo no nací con capa, pero sí con una fuerza que me impulsa y me dice que pa'lante es pa'lá. Así llegué tan lejos, gracias al sacrificio, al esfuerzo y todo el amor que le he puesto a este sueño. Pero no llegué solo, me trajo mi vieja trabajando desde tempranito, mi viejo y mis hermanos. Son tantos héroes en la vida de uno. Que le meten el pecho a todos. Te enseñan que no hay obstáculos que nos detenga. Y que nacemos para superarnos. Que los atletas somos pocos. Quien dice eso no conoce a los 28 millones de atletas que somos en Venezuela. En la vida de uno.